5 estudiantes de ingeniería de alimentos de la UCR crearon una merienda saludable para estimular la motricidad de los niños. El proyecto se llama Waffles y será presentado en un prestigioso concurso en la ciudad de Chicago en Estados Unidos. El producto básicamente son Waffles pero son personajes, entonces hay tres personajes que los niños pueden armar, son un conejo, un oso y un gato. Ellos tienen el empaque, el empaque de hecho es ecoamigable, es a partir de ácido láctico que es biodegradable, entonces ellos pueden desensamblar el empaque y construyen los personajes, entonces pueden hacer el osito, el conejo o el gato. Nosotros queríamos desarrollar un producto que fuera smart, es decir, que fuera inteligente, eso quiere decir que el producto desarrolla las habilidades motoras en los niños porque es como un tipo de rompecabezas que ellos tienen que armar, esto lo quisimos hacer porque las habilidades motoras van declinando ahorita en los niños de 4 a 8 años que fue nuestra población meta. Waffles tienen distintos beneficios, uno de ellos es que son Waffles altos en fibra, tienen un bajo contenido de sodio, tienen un bajo contenido de grasa, un bajo contenido de grasa saturada, además está fortificado con vitamina E, vitamina K y vitamina D, los cuales se han visto que son predominantes en deficiencias en niños. Estos Waffles además son completamente inclusivos, pues pueden ser consumidos por niños que padecen trastorno del espectro autista o celiaquía. Además, este Waffles tiene el beneficio de que tiene una textura crujiente y eso es lo que decían de hecho muchas veces los niños que están en el espectro autista. Ellos experimentan a veces sensaciones muy fuertes de disgusto cuando consumen productos con texturas arenosas o con texturas blandas. Estamos tratando de incluir niños que tienen alergias, niños que son celíacos, niños que son intolerantes a la lactosa, niños que además están en el espectro autista, niños que tienen dietas a base de planta porque todo el producto es libre de productos de origen animal. La Universidad de Costa Rica tiene ya ocho años participando en los concursos organizados por el Instituto de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos. Según comentó una docente que ha asesorado a este grupo de jóvenes, es muy difícil observar a estudiantes de universidades de América Latina llegando a la final. Son organizadas por el Instituto de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos. Es una competencia organizada por la Asociación de Estudiantes del Instituto de Tecnólogos de Alimentos y lo que busca es promover la creatividad, el talento de esos muchachos que están en diferentes partes del mundo. Es una convocatoria abierta a la que ellos pueden participar con sólo cumplir una serie de requisitos. En los últimos cinco años han sido la única universidad de América Latina que llega a la final de la competencia y hemos estado en la final de la competencia por más de ocho años, inclusive ganando los primeros lugares. Para la Universidad de Costa Rica es todo un orgullo el reconocimiento internacional de nuestros estudiantes. Los estudiantes creadores de Wafuns están considerando la idea de comercializar en un futuro su producto o bien vender la idea a alguna empresa de la industria alimenticia.